Hola, ¿qué tal? Me llamo Aitana Vargas y me encuentro en la ciudad de Los Ángeles, donde a pesar del clima anti-inmigrante, todavía la comunidad latina sigue celebrando historias de éxito, como la de la siguiente familia cubana. Mi familia empezó en el café como cosechero, como productores de café en Cuba, con mi bisabuelo, y mi abuelo nació en la finca de café y él aprendió a cómo producir café y también cómo tostar el café en Cienfuegos, Cuba. Por razones políticas, mi familia salió de Cuba y vino a Los Ángeles en los años 60, y en el 67 mi abuelo empezó a tostar café de nuevo. Y ahí es cuando empezamos en Los Ángeles y este año cumplimos 50 años de la empresa. Bueno, tenemos unos cafés que son estilo cubano. El café cubano, el cortadito, son espressos que tienen azúcar y saben bien sabroso. Y estamos haciendo todo tipo de cosas, cortaditos, café cubanos, café con leche, lo que sea. El 50 aniversario para mí es algo muy especial. Mis abuelos, mis padres, mis tíos han trabajado mucho, mucho, han puesto mucha sangre en el negocio y han invertido para que mi generación, la cuarta generación, pueda seguir con el negocio. Así que para mí, yo estoy muy orgullosa de todos ellos y me siento como que hay mucho más trabajo que hay que hacer para que la empresa siga y nosotros estamos aquí para que continúe la tradición.